Pero hoy vengo como representante legal de la Asociación Embajador Crema, también reconocida como acreedor. Y creo que nada de lo que se va a discutir en esta reunión puede tener más relevancia que las conclusiones informadas por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de Indecopio. Una entidad del Estado ha determinado que se han cometido actos gravísimos en contra del club, perpetrados por Gremco, sus representantes y administraciones. Aprovecho que está la señora Alba Barro. En su comunicación de ayer usted dice que los hallazgos no afectan el proceso concursal porque la Comisión de Producimientos Concursales deberá decidir. No intente confundirnos, no intente confundir al hincha. Una cosa es la realidad concursal y lo que termina la Comisión en sede administrativa por los hallazgos de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización. Y otra cosa muy distinta son los daños causados al club, producto de todas las irregularidades encontradas. Le exigimos como acreedores del club que tome usted acciones legales inmediatas. Le exigimos que solicite como parte interesada el informe completo de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización. Y en base a sus conclusiones, usted está obligada a iniciar acciones civiles contra los responsables y las denuncias penales correspondientes. Le recuerdo que la omisión de denuncia es un delito grave en nuestro país. Universitario debe ser resarcido por los enormes daños causados que han sido determinadas, vuelvo a decir, por una entidad pública. Es absolutamente suficiente y tiene mucho más peso que cualquier pericia para iniciar acciones legales a fin de solicitar la reparación de daños causados al club. Y es su deber legal, bajo responsabilidad, iniciar acciones inmediatas para proteger los intereses del club. Gracias.